¿Qué es lo que se conoce como ciberdelitos? Lo que se conoce como ciberdelitos son delitos convencionales. La única diferencia es que se utiliza tecnología para poder llevarlos a cabo. En efecto, esto es una acción que tiene como fin provocar el daño de cualquier índole hacia otra persona, hacia alguna infraestructura. En 90% de los delitos está involucrado un elemento tecnológico, principalmente un teléfono. La tecnología se creó para ayudar. Desafortunadamente, cada nuevo avance tecnológico trae implícitos riesgos. Hoy día hay algunos reglamentos que rigen el actuar de la policía en el uso o con el uso de la tecnología para que el policía pueda hacer su trabajo. Sin embargo, los delitos son los mismos. Es decir, un fraude en la vida real sigue siendo un fraude también en un ambiente digital. Por lo tanto, la ley sigue siendo la misma. Por lo tanto, las sanciones podrían ser igualmente las mismas. Lo que cambia es el medio. Los ciberdelitos pueden ocurrir o hay o existen usurpación de identidad, fraudes, algún tipo de acoso a través de redes sociales, intercambio de información o revelación de secretos. Las amenazas van evolucionando. No son estáticas. No es lo mismo un virus de hace 20 años que lo que se conoce hoy como un malware que permite, por ejemplo, encender tu cámara web de tu computadora. Realmente, cuando hablamos de cibercriminales, estamos hablando en realidad de un ecosistema. Un ecosistema que funciona como un modelo de negocios. Están por un lado los que desarrollan el malware, están por otro lado los que se encargan de distribuirlo, los que obtienen ganancias directas. Es decir, hay todo un conjunto de elementos ahí. No se trata de solo un hacker que decide actuar por sí mismo, genera un malware y hace todo el trabajo. Te podría decir que en este momento, México se encuentra en el lugar número 12 al día de hoy, a nivel mundial, de países más atacados. Ciertamente, las fuerzas del orden necesitan, digamos, la facilidad de poder hacer su trabajo sin que esto vulnere demasiado la privacidad de los usuarios. ¡Cuid�os! ¡Gracias!